Bueno, como veis, este es el principio, arranca como normal el 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 A ver, eso aguanta bien a la primera. Ya va mejorando. Fijaros como pasa el aceite del escape a la pilota. Vamos a engrasar la parte de abajo, me es conveniente echar un poquito de combustible ahí para llevar el rodamiento interior. ¡No está mal el motor! Ya no se para el ralentí. Puedo poner incluso la bojía original. Bueno, yo creo que ya está bien. Ok, ahí está bien. Ya hemos ajustado la baja. Lo mejor que sé yo. Sigue rateando un poquito. Ahí tenemos los cuatro tiempos. Ya nos separa con la bujía original. Y no lo ven sí, cojo muy bien. Vamos, se le cuenta. Se le cuenta la funcionada. Aceleramos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!